Yo, es inexplicable esta situación, siento tranquilidad y también siento dolor Estoy tranquilo porque al final tú ya estás en paz, pero el dolor me mata porque tú ya no estás acá, Cejón Porque tuvo que pasar esta maldita situación, esta cruel enfermedad, ahora dime quién mañana tu espacio va a ocupar Ese espacio que hoy tú acabas de dejar, ya nada es igual, las risas no volverán, siento que es muy injusto, Dios, este final fatal Guerrero como pocos, risueño súper loco, un tipazo desde los pies hasta el coco El respeto de todos te lo ganaste porque chambeabas después de la quimio y nunca te quejaste Del fútbol tu pasión, nunca te alejaste y Alessandro tu chamaco al mejor tiempo le brindaste a tus amigos Siempre le diste todo, le dabas la mano al que estaba hundido en el lodo Si era posible rampabas con ellos codo a codo, sin duda alguna tú eras distinto a todos En el cielo, yo sé que tú te acuerdas de esto El rec se llamó, dice que bajes pa' su gato please, que ahí está Prada ready con la gente de San Luis Tu tranqui que yo llego con el cholo ahorita, súper recargado con veinte pasitas Piedra, me tomé el atrevimiento de hacer esta canción De parte de tu gente de San Luis Alberto, Cristal, Boys, Alianza Atlético Suyana Por tus viejitos, tu hermana Chiari, tus sobrinos, tu hijo Alessandro, la negrita Daniela, María Pía, Valeria Tus hermanos, la gente de la cuadra, Cholo Torres, Chato Enzo, Héctor Prada, Huevi, Juami, Crebolín, Susoni, Rex, Huicho, Derek, Gerson Vásquez Los dos, José Félix, Jaime Pimpoyo Serna, Gianfranco y muchos más que quizás no he nombrado Y yo, George Mayer Ya estás con tu abuelo en el cielo y te has callado Ahora me pregunto ¿Quién me va a llamar y me va a decir? Cántame causa esa canción que me gusta Cántamela, cántamela Te la canto por última vez Yo Dice Yo soy un narcotraficante de la lírica Letra verídica, psíquica Que controla tus técnicas más atómicas Dicen que eres la mujer biónica Pero solo quiero que seas única y auténtica Eléctrica en el party Yemania Dicen que eres la mujer Gracias.